Al vendedor de tu mesa venimos a recordar, al vendedor de tu mesa venimos a recordar. Que es para el camino tu cuerpo fraternidad, que es para el camino tu cuerpo fraternidad. Que es para el camino tu cuerpo fraternidad, que es para el camino tu cuerpo fraternidad. Al vendedor de tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que es para el camino tu cuerpo fraternidad, que es para el camino tu cuerpo fraternidad. Al vendedor de tu mesa venimos a recordar. Desde el camino tu cuerpo fraternidad, que es para el camino tu cuerpo fraternidad. ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Viva tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Viva tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Viva tierra más a los hombres que ama el Señor! ¡Señor Dios, Cristo Señor Señor Padre Todopoderoso! ¡Señor Hijo único Jesucristo! Señor Dios, Cordeo de Dios, Hijo de Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordeo de Dios, Hijo de Padre, gloria a Dios, Hijo de Padre, gloria a Dios, Hijo de Padre, gloria a Dios. Señor Dios, Cordeo de Dios, Hijo de Padre, gloria a 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 Dios, Hijo de Padre en la gloria de Dios, Madre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. ¡Gracias!